¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al pospartido Sporting 0 Racing de Santander 2, tenemos un par de cosas bastante clares La primera que ya cayó la noche y la segunda que ya cayó la primera derrota en la temporada 22-23 del Sporting Antes de meterme en materia, como siempre agradeceros a todos los que veis, compartís, comentáis, dejáis me gusta en estos vídeos De verdad, sois los que hacéis que esto merezca la pena Además, agradecer a toda la peña que de nuevo hoy en el Molinón, ya os lo puse en Instagram, pero por si acaso no me seguís allí De verdad, muchísimas gracias porque sois la bomba, o sea, voy al Molinón y aquí hay una locura Hoy mogollón de peña del Racing porque claro, cuando acabó el partido fui a llorar por Gijón, ¿me entiendes? Yo cogí y empecé a caminar, fui hacia la playa, a mirar el mar, a mirar la arena, a pensar en la vida, a pensar en qué habíamos hecho mal en este partido Bueno, mejor dicho, pensar en qué se había hecho bien en este partido, que fueron pocas cosas Y bueno, pues al final, pues la peña del Racing, que andaba por allí tomándose unos vasinos de putu chill, celebrando la victoria Aprovechando ya que vinieron en esta basura de horario que puso Tebas con el partido a las 2 Que lo guapo era el partido a las 6, para que hubiesen venido, comer, tomar un estesidra, no sé qué, ir al fútbol y tal Bueno, pues mucha gente del Racing que me veía, coño, Lopi y tal, oye, que lo sentimos y tal Pues haced una foto con nosotros de putu chill, cuando vengas a Santander, ya lleváis a ir vosotros los 3 puntos y tal Bueno, eso no me lo decían, pero eso decía yo, os lo digo, oye, cuando vayamos allí, ¿eh? ¿Sabes? Lo comió por los serbios Ni pa' su madre, no me hacen caso, pero bueno, muy agradables, la verdad que muy majos, disfrutaron el día Enhorabuena, ¿qué queréis que os diga? Es que lo merecisteis Hoy el partidín, yo ya lo dije, bueno, ya lo dije, no lo visteis aún, pero yo ya lo dije Porque mañana tendréis un vídeo de, digamos, la experiencia, ¿no? Como estos que os vengo subiendo de ir al Molinón y grabar y un poquitín Les sensaciones, tipo como los viajes, pero más light Y justamente es que lo comentaba, que lo veréis mañana, que a mí este partido me parecía una trampa Este partido me parecía una trampa absoluta y total, una trampa de les gordes Un equipo que llega sin marcar ningún gol, con 0 puntos, con todo perdido Llega el Molinón y aquí somos los que resucitamos a la peña Entonces llega aquí el Racing, oye tíos tal, no sé qué, Manolín preciado, no sé cuánto Pum, 0-2, 0-2 Y para encima, para mí, mereciéndolo Pero bueno, vamos a la hora del partido y eso, que muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí apoyando Y dejando el me gusta y todo esto Y los que me seguís en redes sociales, que sois la polla Partido en el templo, lo que ya os comenté, un horario que a mí personalmente no me gusta mucho Las 2 de la tarde, ¿por qué? Pues porque, a ver, ni llevo por la mañana, ni llevo por la tarde Ni puedes desayunar fuerte, ni tienes que esperar para comer Partido de bocadillo, ¿no? Como el de las 9 de la noche, llevar el bocadillo para cenar Pues este, un par de sandwichos ahí Porque encima no me dio por hacer el puto pinchu De pechuga con lechuga y mayonesa, ¿entiendes? Dos sandwichos ahí, mal puestos, pues mal empezaba el día Mal empezaba el día ya con dos sandwichos Cuando hay que llevar el pinchu de pechuga con lechuga y mayonesa Pero bueno, no pasa nada Lleguemos allí La primera parte, bueno, sí que es cierto que Podemos sacar a alguna ocasión José Grajera Bueno, Abelardo volvió a cambiar el once Volvió a cambiar el once Y metió a Cristo de nuevo por Zarfino Pasando así 4-4-2, ¿vale? Así 4-4-2, 4-4-1-1, como lo queráis llamar La verdad que la primera parte ya se vieron bastantes lagunes Por ejemplo, en el minuto 4 En el minuto 4 de partido, en el córner Que es, o sea, yo me siento justo debajo Hay un balón dividido Y va Yuka, que el balón cubrió el UBI en el defensa Salió fuera, en la saque de banda para el Racing Yuka casi suelta y una patada a un pibe sin balón Si el UBI el árbitro y el pibe Y un poco, eh, tiras ahí como que lo mataron Y ahí en minuto 4 está con 10 Yuka ya se vio desde el principio del partido que estaba desquiciado Pues luego demostróse porque tuvo la ocasión Probablemente más clara Que fue un mano a mano Que no sé si lo deja solo el otro Uros Pero vamos, que tuvo un mano a mano de locos Pa' meter gol Pues nada Que si les quiso Manolín Tuvo, pudo hacer lo que quisiera Cruzarla, Vaselina Regatear, lo que quisiera Pues nada Hizo la de Yuka La de que si da más de 3 toques Pues ya se jode Pues así fue Tuvo esa, que esa era para empatar Ahí que íbamos perdiendo 0-1 Sí que es verdad que Pienso que el gol de ellos viene un poquitín De una sucesión de fallos Donde Grajera se duerme en el medio Se duerme con la pelota La pierde Cali llega al corte Intenta dar un pase En vez de Ferruccial Intenta dar un pase Cae al lateral derecho de ellos creo Y el lateral derecho de ellos Mete el pase de subida a la espalda Dejó solo al Sekugasama delante de De Yuka De Diego Y bueno pues evidentemente Hizo lo que tiene que hacer el delantero Que tiene que definir Sin complicarse Metió gol Luego El segundo gol del Racing Vale Llega en el 94 Pero es que previamente Vuelve a parar Diego Mariño Un mano a mano Otro fallo Otra sucesión de fallos Cerca del final Donde salva Diego Mariño Un mano a mano Y en la parada salvadora Mítica que hace Diego Mariño suele hacer una parada Estes de vez en cuando Cada partido habitualmente Pues la de ese partido fue ahí Y luego bueno pues Para mí el que más peligro Casi que llevó del Sporting Fue Grajera En un tiro desde fuera del área Que hizo una buena parada Y luego una jugada Dentro del área Que tira a Grajera Para el portero Rebota Tira con la zurda Saca y la otra debajo Palos O sea fue una ocasión Que dices tú Si no entra esta No entra ninguna Para encima También ya empezó el partido De una forma un poco complicada Con Cote Lesionado Cote Esperemos que no sepa mucho Cote creo que se lesionó Como en el minuto No te voy a decir exacto Pero mitad de la primera parte Jodeose Cote Entró Diego Que bueno Para mí Diego hizo un buen partido Que si te Entró en un partido complicado Entró en una situación Sin calentar Etcétera, etcétera Hizo un buen partido Tiró un centro Por ejemplo Tiró un centro Diego Muy bueno Iba O sea de verdad Un caramelo Un auténtico caramelo Pero qué pasa Que fue para la cabeza de Yuca Que lo que hizo fue eso ¿Sabes? Lo que hace de cabeza Yuca Que bueno En fin Nada Que Yuca hoy notaba Chavales Hoy Yuca notaba La primera parte Muy floja Un partido donde sí Vale Tuvimos cierto control Pamil Grajera y Pedro Pedro hizo un partidazo Vale Pero vi los muy solos Yo no sé si fue que Se acostumbraron a tener la semana pasada Zarfino haciendo otro tipo de cobertures O lo que fuera Pero no había No había sincronización Digamos La defensa vila bastante bien Bastante sólida Pero luego Pedro y Grajera Había los muy solos Y luego Otero hoy No tuvo su día Keipo hoy No tuvo su día Yuca hoy No tuvo su día Cristo hoy No tuvo su día Y Abelardo tampoco tuvo su día Porque luego Abelardo Vale Encuéntrase con Odekote Hace un cambio forzado Al descanso Lo que se estaba viendo Era que Pombo Era la mules llaves Pombo hoy Parecía aquello Zidane Era la mules llaves En medio del campo Pombo Podía hacer lo que quisiera Como quisiera Donde quisiera Cuando quisiera Con quien quisiera O sea que Pombo decía Tú un hijo Pum Embarzado Tú no sé qué Un caño Pum Lo que quieras Era la mules Pombo Pombo hoy Dice el Vengo aquí A hacer una masterclass Este partido Hazte el pombo Finales de agosto Y hoy llega Pum Clausulazo del Newcastle Llega el jeque del Newcastle Y te compra Pombo Partidazo de Pombo De la hostia Pero bueno Y es lo que hay Entonces Estábamos viendo Que en medio del campo No éramos que iban a segar No éramos que iban a segar Ahí No éramos que iban a segar Y yo pensaba De verdad Yo pensaba Que al descanso Lo que haría Pitu Sería Quitar a Cristo Meter a Zarfino Y de esa forma Pues hacer un 4-2-3-1 4-4-1-1 Pero con Zarfino Más Sabes Más box to box Pues lo que hizo fue Metió al largo Metió a Zarfino Quitó a Cristo Y quitó a Grajera Creo que ahí No dio con la tecla Porque ahí sí que cambió Un 4-4-2-Puru Porque Uros El Milovanovich Esti Y delantero Esti sí que ya no te hace un Cristo No ye como Cristo Que te puede hacer un poquitín más De media punta MCO Lo que queráis Y bueno Pues sí Corrió Yo para mí creo que Y el que da el pase Que deja solo a Yuka En fin No sirvió para nada No sirvió para nada Luego ya Gastó Todos los cartuchos Metiendo a Aitor Por Otero Y metiendo a Jordan Que debutó hoy Por Keipo Y bueno Pues a ver Aitor no mejoró en absolutamente nada A Otero O sea Aitor De verdad No mejoró en nada Otero Estuvo muy mal hoy Otero Estuvo muy mal Estaba que Muy obsesionado con Encanari Y no era quien Cerravenlo muy bien Y sigue intentando Pero Aitor no mejoró en absolutamente nada Y bueno Pues el Guajín mexicano Debutó hoy Con Bueno Un partido bastante complicado Era lo que os venía diciendo En otros pospartidos Que a lo mejor Era interesante ponerlo en partidos Que vas Pues ganando tranquilo Como el Andorra Para que vaya pillando un poquitín de tal Bueno Hoy salió con el marrón De tener que levantar un partido Y no se hibió Viosei Espesu Viosei Que Que hay falta todavía Chicha Entiendo que Bueno pues evidentemente El fútbol de aquí no es como el de México El Guaje tendrá que adaptarse Tendrá que evolucionar Tendrá que Ir Pues Acoplandose a todo el sistema de Abelardo Pero bueno Hoy no No fue No fue el su día Partido que de verdad Ya os lo comenté al principio Me parecía bastante trampa Luego También hubo Un factor Que para mí y el árbitro No voy a llorar del árbitro ¿Vale? O sea No llegué que el árbitro haya sido Determinante Pero tío Es que paró el partido Una pila veces Una pila veces Y luego claro Los del Racing No fueron tontos No fueron imbéciles Hicieron lo que Os dejaron hacer Quemaron una pila tiempo De la Virgen O sea Los del Racing Los que estáis aquí Que seis del Racing Viendo tipos partido Estáis riendo Estáis sonriendo Como auténticos perros Sabéis de sobra Que se hizo Porque lo hablé Con la peña del Racing Digo Oye ¿Vosotros que vinisteis aquí A jugar o a perder tiempo? Ah Bueno López Estoy al fútbol y tal Yaya cabrones Que sí Que tenéis razón Que lle la picaresca Mientras que el árbitro os deje Pues lle normal Pero es que el árbitro fue Vamos Vamos Hermano Que aquello allí Quemose tiempo Como el que Quema una foguera ahí La hierba después de estar Segando todo el del Prado ¿Entiendes? Segó Atropó Dejólo secar Deó y vuelta Deó y vuelta Y luego quemólo todo Y eso fue lo que se jugó de partido Vamos Madre mía Madre mía Exagerado 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 Quemos una pila tiempo De la hostia Pero bueno Ya lo que hay Mientras que el árbitro lo permita Otros partidos lo harán el Sporting Evidentemente Otros partidos que nosotros Tenemos apurados Y tengamos que sacar una victoria Un empate O lo que sea Pues también lo haremos Pero bueno Que al final Estoy de fútbol Y si el árbitro lo permite Pues oye Y una baza más A mi me toca los cojones Porque me chiné como un demonio Porque evidentemente Me estaban jodiendo Pero bien Jodiéndome Y se la pelaba completamente Pero ya lo que hay Ya lo que hay A llorar a la llorería Y vuelves otro día ¿Entiendes? Entonces bueno Por esa parte El árbitro ya te digo No fue determinante No recuerdo Ninguna jugada Bueno sí que costó sacar ciertas amarillas No recuerdo que hubiese Ninguna jugada Especialmente polémica Ninguna levanta de último Ninguna historia así Creo que el Racing De verdad Que bueno pues Hizo su fútbol Y hizo un partido Que mereció ganar Y que ganó Me jode Porque me jode Pero de esto hay que aprender De esto se trata el fútbol Llevábamos invictos En el Molinón 20.000 casi hoy Faltaron creo que como 40 Para ser 20.000 Vale que vinieron 1.000 y pico de Santander O 800 O 1.600 No sé cuántos fueron Pero una entrada muy buena Para ser un horario de mierda De verdad que las 2 de la tarde Es una basura de horario Y bueno pues Hay que seguir Hay que seguir Llevábamos 4 partidos invictos Vamos bastante bien Veníamos de ganar fuera Todo lo que tú quieras Pero esto ya es segunda Manning y en segunda Hay que tener más ojo Que su puta madre La peña Toda la puta semana No esto te ha ganado El Racing No metió un gol a nadie Yo decía Pero vamos a ver Y porque no había metido Un gol a nadie Que no va a meter nunca Ningún gol Porque no podemos ser Nosotros los primeros Parguelas A los que vacunen Y así fue Y así fue Y nos vacunaron Nos pusieron ahí Un par de Pfizer Y AstraZeneca mezclado Y aquí Ni se levantó Ni su puta madre Quedemos como Dios Pero bueno Ya lo que hay Ya lo que hay Es que de verdad No os puedo decir mucho más No os puedo deciros Mucho más Porque esto fue así Sí que es verdad Que bueno Pienso que Abelardo Estos partidos Pues irá viendo cosas Todavía acaba de empezar esto Chavales Y en la quinta jornada Yo sabéis que Habitualmente en los directos En Twitch Pues siempre que me preguntáis Oye Lopi no sé qué ¿Cómo vamos a quedar? Digo a ver Vamos a esperar 10 jornadas A ver cómo va tirando la cosa Porque hasta nada Hasta nada Ibarra Albacete líder Si no me equivoco No mire resultados hoy Solo vi que ganó El Zaragoza A la Ponferradina En casa de la Ponferradina Que la Ponferradina Había empezado bastante bien Y perdieron el otro día Contra nosotros Y perdieron hoy Contra el Zaragoza Entonces bueno No vi nada de eso Vamos a esperar Vamos a ver cómo evoluciona todo Vamos a ver Esos 10 partidinos de margen A ver cómo nos sitúa Recordad que hoy salió Que por ejemplo O sea hoy salió Esta semana salió Que los límites salariales De segunda El Sporting Dan el puesto número 11 Para que os hagáis una idea De a lo mejor la expectativa ¿No? En cuanto a pasta Vamos a verlo chavales Yo hoy la verdad Que acabé bastante chinao Porque sobre todo Pensaba que Abelardo Iba a dar otra vuelta Al descanso Al equipo Iba a hacer ese 4-2-3-1 Que nos hizo fuertes Contra la Ponferradina Por ejemplo Y después del 4-4-2 Inicial Pues oye Tocar eso Lo que está claro Oye que por ejemplo Cuando Yuka no sale Como un partido como hoy Que está desquiciado Y que resta Más de lo que suma Porque hoy realmente Yuka no aportó Absolutamente nada Más que fallos Pues a lo mejor Oye Lo que hay que hacer Oye pues No sacrificar el equipo Para un 4-4-2 Metiendo al Largu A Milo Al otro Uros Y a lo mejor Oye pues Mantener un 4-2-3-1 Pero pudiendo quitar a Yuka Que Yuka Por ejemplo Dentro de dos semanas No está Tampoco pasa nada ¿Sabes? Hoy Yuka sabía que notaba Que sabía también Que notaba a Cristo Sabía también Que notaba a Otero Sabía también Que notaba Sabes Que hay muchos jugadores Que hoy yo no sé por qué Afectónos el virus Del retraso Y fue así Pero bueno Oye no pasa nada Mientras que nos dé Solo un partido De cada muchos Mejor Pero ahí tiene que traer Velardo Finu Ahí tiene que traer Velardo Finu Y coño Si ves que Pombo Te está haciendo 17 hijos Uno con cada padre O sea uno con cada madre Haciendo y madres A todos los jugadores Del Sporting Pues coño Mira a ver Tendrás que hacer algo Meter a un fulano Que revienta al Pombo Meter a un fulano Que cubra a Pombo O por ejemplo Forrar el medio campo Me te digo Que claro Tú mires al banquillo Y dices Hostia Tengo que meter a alguien Porotero Y tienes que sacar a Hitor Claro Si tuvieses a Johnny Por ejemplo O en el medio del campo Me están jodiendo Pues a lo mejor Si no tuvieses lesionado Rivera ¿Entiendes? Que sí Que la verdad Que nos falten jugadores Que todavía pueden ser Muy importantes Que se tresiona Cote Y una putada Que Cote te lleve medio equipo Cote Cote y medio equipo En un partido Que te atascao Cote y medio equipo Porque sabes Que te dos sirven Una Cote Y Cote te pone un melón Un caramelín ahí Para que la pille quien quiera Pero bueno Vamos a seguir No me quiero liar mucho más Mañana tendréis otro vídeo Ya os lo dije De pues un poquitín grabado Desde el molinón Un poquitín Bueno os enseñaré Cómo va la obra De los videomarcadores Veréis un poquitín al ambiente Veréis un poquitín A la afición del Racing Veréis un poquitín Gijón En fin Un vídeo de estos cortos Que me da a mí por hacer Ahora cuando voy a Gijón Me da en que Muchísimas gracias Por el apoyo que me estáis dando Tanto en Twitter Instagram Twitch Con los directos Que cada vez somos más gente Aquí en Youtube También está creciendo muchísimo Esto el otro día Que os pedías El mariscal 1400 Me gusta Clavasteis Y ya Una burra de la Virgen Una pila de visualizaciones De la hostia El viaje del partido A Ponferrado O sea que yo Por esa parte agradeció Y de verdad Que en Gijón Una auténtica locura O sea Fuera coñes Yo hoy no sé si me haría 200 fotos con la peña O sea muy heavy Muy heavy Al acabar el partido Que yo fui una puta locura Y por Gijón Y demás Así que nada Muchísimas gracias Nos vemos en próximos vídeos En próximos directos Tírame el follow en Twitter Tírame el follow en Instagram Tenéis una nueva foto que subí Podéis ir a dejar un me gusta Y Y nada más Y nada más Que voy a ver a A tu tío A tu tío Charlie A Alcaraz A ver que fae A ver si nos trae el US Open Pa casa Por lo menos Pa Españita Y mañana a traballar Que ya lunes chavales Mañana levanta el país ¿Me entiendes? 7.45 Toca campana En pie Boom Ese no descansa El despertador no descansa No falla Pi 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 Y te jode Y se la pela Y te jode Y se la pela Todos los días así Todos los días así Boom 7.45 Pi 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 Y funcionando ¿Eh? Venga Un abrazo fuerte Chao 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 Chao